Desde que esta maravillosa plataforma llamada YouTube fue creada, nos ha regalado horas y horas de entretenimiento sin importar si buscas tutoriales de belleza, de cocina, blogs, comedia, gaming o el mejor canal de Topsy Curiosidades. YouTube no creó solo una plataforma de entretenimiento para el usuario, sino una oportunidad para que cualquier persona que lo desee, exprese al mundo su mensaje, provocando así la llegada de los YouTubers, de los cuales muchos han tenido un éxito indudable. Sin embargo, algunos a pesar de tener un canal exitoso, terminan abandonándolo ya sea por días, meses o hasta años, por diferentes razones. Es por eso que hoy te traigo 12 canales que han sido abandonados por sus propietarios. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 12. Mexiblogs. Para los que no vivieron esa época, o para los que no sean de México y jamás hayan escuchado de él, este es un canal colaborativo que fue creado en el año 2010, en donde los YouTubers más populares de YouTube México de ese entonces, se juntaron para cada semana subir cada quien un video de un tema en específico, pero con su estilo. A través de los 3 años de vida activa de este canal, desfilaron rostros conocidos, al menos en ese tiempo, como Whatever Tomorrow, Luisito Rey, Yayo Gutiérrez, Héctor Leal, Bull Histeria, Jacobo Wong, Sir Potasio, España, Marcela MQ y Sandy Coven. Finalmente, el canal cerraría sus puertas, entre comillas, en el año 2013, con un último video llamado Mexiblogs 2.0, en el que se intentaba buscar nuevos talentos para el canal, e incluso hubo mucha gente interesada que se postuló con un video. Por cierto, ¿pueden creer que este es de los primeros comentarios de Ocurrencia TV en YouTube? En fin, al final ya no se supo nada de dicho concurso, y Mexiblogs sigue abandonado desde hace 5 años. Número 11. Chicas Vlogs. Siendo un spin-off directo de Mexiblogs, solo que como su nombre lo dice es de puras chicas, este canal fue creado tan solo un mes después que Mexiblogs, y estaba conformado por Sonia Alicia, Luzdeb, Arabian Princess, Sandy Coven, Ixpania, Danigr, y más tarde se integrarían las ahora estrellas de YouTube, Kylie y Yuya. Según yo, ella también era parte de este canal, pero no encontré ningún video suyo, los habrán borrado o simplemente estaría alucinando. Este canal también contó con algunos cameos extraños como el de Alex Stretchy, ¡Hola amiguitas! y un video prohibido de Luisito Comunica. ¡Vaya dato perturbador! Número 10. Molcajete. Este canal podría decirse que es el verdadero Mexiblogs 2.0, ya que al parecer fue creado por Tato, uno de los pioneros en YouTube México, en donde se empezó a subir contenido un año después del cierre de Mexiblogs, en donde pudimos ver a lo largo de dos años videos en formato de sketch, y otros donde se presentaban los Vines de moda, con invitados como Luna Bella, Pepe Problemas, Alex Stretchy, Harold y Benny, entre otros. Pero por razones desconocidas después de septiembre de 2015, no se volvieron a subir videos. Número 9. Flama. Flama es un canal colaborativo tipo Badabun con casi un millón de suscriptores, bastante curioso que subía contenido en inglés, pero sobre Latinoamérica. Por ejemplo, tipos de acento del español, cuando la gente cree que eres mexicano, etc. Su primer video fue subido a finales del 2013, y gozó de mucha popularidad entre los años 2015 y 2016, pero basándonos en los comentarios más recientes, se puede notar que descuidaron mucho su canal, tardando demasiado en subir videos, hasta que finalmente en abril del año pasado, lo abandonaron por completo sin dar razón alguna. Número 8. Experimentar en Casa. Experimentar en Casa es un canal español creado en agosto de 2014, en el que como su nombre lo dice, vemos distintos experimentos caseros, entre comillas, algunos más sutiles que otros, ya que va desde cómo hacer una camiseta con logo, hasta cómo hacer humo con los dedos. Cuenta con poco más de 4 millones de suscriptores, y gozaba de mucha popularidad, teniendo su mayor auge en el año 2016, pero por desgracia y al igual que los canales anteriormente mencionados, lleva 7 meses sin subir un solo video, siendo el último uno en donde tritura cajetillas de cigarros. No sé, pero sospecho que a algún fumador le dolió ver ese video, y se molestó tanto que fue y lo buscó hasta su casa para hacerle lo mismo que a sus preciosos cigarros. Digo, uno nunca sabe. Número 7. Los Top 10. Un obvio canal de Tops que se caracterizaba por subir videos demasiado cortos, pero muy bien editados, que cuenta con casi 800 mil suscriptores. Fue creado en diciembre de 2013, y que a pesar de estar rodeado de controversias, como el ser acusado de plagiar contenido original, fue increíblemente afamado desde sus inicios haciendo un uso muy efectivo del clickbait. Los Top 10 lleva solo 3 meses de no subir video, así que sus seguidores aún tienen esperanza de que no se convierta en otro doctops. Número 6. Irreverente B. Irreverente B es un canal colaborativo creado increíblemente en el 2006, pero que comenzó a subir videos a principios del 2011, en el que muchos creadores de contenido fueron reunidos por TV Azteca para hacer distintos proyectos, tanto como dentro y fuera de YouTube, para atraer a la audiencia joven, ya fuera realizando sketches o intentos de series. Y es que todos ahí tenían un gran potencial. Teníamos a Morpho, que es súper creativo, pero también súper flojo, a Ciro Potasio, que se aventaba a buenos efectos, Fer Reyes, que actuaba muy chido, pero por su misma falta de organización siempre terminaban dejando todo a medio. Hola, yo soy Negas y yo hago monos en Irreverente. También a su vez existía Irreverent Toons, en donde se subían caricaturas como Negas y Burger Place, que lograron posicionar el canal entre los más vistos de aquellos tiempos. El canal de los monos en Irreverente B. Y para introducir este fabuloso canal, nuestro personaje más famoso y querido, la planta. No, pues sí. Irreverente B trató de salvarse poniendo a Sid Vela a cargo, pero ya era muy tarde y terminó siendo abandonado a mediados de 2014. Irreverent Toons siguió vivo por más tiempo e incluso trataron de renovarlo cambiándole el nombre a Atún. Pero de igual manera en 2016 dejaron de subir videos. Por cierto, este puesto me hizo recordar que Negas lleva dos meses sin subir videos. ¿Será este el fin del Hombre Araña? Número 5. Pepe Problemas. Ex miembro del extinto No Me Revientes Crew, José Salazar, mejor conocido como Pepe Problemas, ya había advertido que se retiraría de YouTube a finales de 2015, pero no era completamente cierto. Esto no se concretaría hasta el día de año viejo de 2017, día en el que Pepe subió su último adiós con una pelea entre él y Huxi, ya que desde el inicio del canal habían acordado que cuando se fuera iba a ser definitivo y que iban a dar un gran cierre para despedirse. Pepe actualmente se encuentra de gira con su banda Sputnik recorriendo el país. Número 4. El Rubius. En un caso especial dentro de este top, tenemos a El Rubius, uno de los youtubers más grandes de España que cuenta con la humilde cantidad de 29 millones de suscriptores y que al contrario de los anteriores puestos, él hizo un último video explicando el por qué iba a dejar YouTube. Todo esto fue debido a que está teniendo graves problemas emocionales que interfieren con su pasión por hacer contenido en esta plataforma. Ya van dos semanas desde aquel video en el que explica que se irá por un tiempo indefinido mientras mejora su salud. Y pues esperemos que no se una a los canales que llevan meses y años sin dar señales de vida. Número 3. Dogtops. Desde desaparecer sin avisar hasta ser plagiado por un montón de canales, bienvenido a Dogtops. Sin duda un canal que ha dado mucho de que hablar desde su comienzo a principios de 2015, ya que su canal obtuvo una tremenda popularidad desde sus primeros videos, llegando a ser uno de los canales latinos más visitados en 2016. Además de sus videos, Dogtops tiene muchas cosas misteriosas como el hecho de que no sabemos su verdadero nombre, no conocemos su rostro, y más misterioso fue aún, el hecho de que desapareciera de la nada a finales de 2016. En febrero de 2018, dio una gran sorpresa a sus seguidores al crear una publicación en la sección de comunidad en donde se disculpaba y explicaba el porqué de su desaparición. Y prometió que trataría de volver a hacer algunos videos este año, cosa que hemos seguido sin ver. Antes de que esto sucediera, surgieron varios canales falsos que se hicieron pasar por Dogtops, hasta que fueron denunciados y borrados, excepto uno que astutamente se cambió el nombre a Rocktops y sigue plagiando a Dogtops, solo que ahora con el nombre de Rocktops. Lo mismo, pero más barato. Algo así como el Dr. Simi. Desde bichos en tu oreja, hasta miles de arañas acechándote. Bienvenido a Rocktops. Número 2. Fernanfloo. Fernanfloo es otro grande que ha gozado de mucha popularidad en los últimos tres años, pero que también nos ha dejado. La razón aparente es que después de siete años de subir videos, se ha cansado. Y pues ahora lo podemos encontrar en Twitch, haciendo gameplays, además de que se ha creado otro canal, llamado Fernan, en donde sube estos mismos lives. Mientras que su canal principal, con más de 28 millones de suscriptores, sigue abandonado desde hace dos meses. Número 1. Hola, soy Germán. Y si de abandonar canales principales se trata, Germán Garmendia es el rey. Ya que este popular youtuber que no cuenta con un solo video que no tenga más de un millón de vistas, comenzó a ganar fama súper rápido desde la subida de su primer video en 2011. Llegando a recaudar más de 33 millones de suscriptores y lograr ser el canal latino más popular. Pero desgraciadamente su canal lleva casi dos años sin subir un video nuevo, mientras que en su canal secundario juega Germán con 26 millones de subs, sube videos casi a diario. Supongo que tarde o temprano todos nos hacemos gamers. Aunque dudo que eso me pase a mí. En fin, esto ha sido todo por hoy ocurriente. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. La pregunta de Instagram del día de hoy fue enviada por Larius HN y él pregunta ¿Cuántos años tengo? Bueno, pues tengo la Mónica que tiene 22 años. Quiero ser un niño otra vez. Si quieres que te responda alguna pregunta, no olvides mandar un mensaje directo a mi Instagram y te contestaré en un próximo video.